Muy bien, sin ninguna secuela, se ha cumplido el mes del alta que me dieron, y bueno, gracias a Dios, ningún tipo de secuela, una pequeña tosecita en el fondo, pero casi imperceptible, y bueno, ninguna complicación, ni tampoco por ahí estas situaciones de agotamiento que algunas personas, varias personas de las que tuvieron COVID han experimentado. Yo lo experimenté durante el momento que lo tuve, pero la verdad que del momento que me dieron el alta, las energías, la capacidad de trabajo, de concentración, y eso se mantuvieron como antes, y por el momento me dan la sensación que mejor que antes, tal vez por haber estado 15 días parado, el hecho de salir, digamos, como que me resultó altamente positivo, digamos. ¿Ya ha vuelto a su trabajo, a lo habitual? Exactamente, como lo podemos hacer en este tiempo de pandemia y en fase 3, no he ido a recorrer el interior de la diócesis, me he movido todo en el partido de General Puyredón, con los protocolos que corresponde, lo propio incluso de la fase 3, hice un viaje a La Plata durante esta semana, y tenía que ver con una ordenación episcopal de otro obispo, y bueno, en función de que hay circulación viral en los dos lugares, ahora no, a los residentes malplatenses que van y vienen en el día o el día siguiente, no tenemos que hacer cuarentena, y además, habiendo sido alguien que ha tenido COVID, es menos probable, digamos, o sea, que uno pueda contraer tan rápidamente la enfermedad, así que sí tuve esa actividad de viaje, el resto, bueno, visito en la medida lo posible, algunas comunidades, donde en realidad lo que veo es al cura, o una persona, o sigo pasando por los comedores, los lugares de asistencia de Cáritas, o visitando alguna comunidad, o haciendo alguna procesión en vehículo, digamos, ¿no? Como hemos hecho en este tiempo, al no haber posibilidad de riesgo, al no haber congregación de personas, bueno, uno puede salir en un vehículo y realizar desde el vehículo bendiciones, y bueno, las he hecho y las voy a hacer ahora incluso este sábado también. Obispo, ¿ha tenido la posibilidad, no todos la tienen, de poder donar plasma? Sí, la semana, hace dos semanas aproximadamente, me hice el análisis serológico, que lo llaman los técnicos, y bueno, dio, gracias a Dios, un resultado muy alto de anticuerpos IgG, que le llaman, que serían los anticuerpos que son justamente necesarios para poder ayudar en esta medicina en un punto experimental, pero que gracias a Dios está dando muy buenos resultados en varios casos, ¿no? Nosotros somos testigos directos del padre Hernán David, que recibió plasma y se recuperó inmediatamente teniendo ya neumonía, digamos, ¿no? Y tengo casos de algunas religiosas de Capital Federal, de Gran Buenos Aires, amigas que tuvieron, que estuvieron internadas, y que el plasma realmente, gracias a Dios, dio buenos resultados. Así que pude justamente viernes a la mañana, este viernes 18, bueno, donar plasma, y gracias a Dios, una muy buena cantidad, me dijeron los que saben, los especialistas, bueno, dando la posibilidad de recuperación a muchas personas, digamos, bueno, en los cuales este tratamiento, uno de los mejores que aparentemente hay en este momento, si bien sigue siendo experimental, puede ayudar, este, bueno, a la recuperación de aquellos que están más graves, incluso, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.